¡Suscríbete! No sé si va a seguir el entrenador. Primera vez en la historia que veo que hasta los mismos mexicanos... Pero es que no hemos ganado nada como para no creérmela. Tito, hay un balde de realidad también. No había ganado en la Copa América. Bueno, en la oportunidad sí, en la oportunidad sí. ...de probabilidad de ganar nuevamente el torneo. La albiceleste es la actual campeona tras conquistarla en Brasil en el 2021. Brasil es la segunda con 25% Hasta aquí el video por su comentario y muchas gracias por vernos. Gracias por ver el video.